Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? Vamos a ver hoy cómo eliminar una persona del fondo Vamos a usar varias herramientas distintas a lo largo de estos proyectos Porque van a ser cuatro proyectos que vamos a ver Primero comenzamos con este, mi nombre es Nicolás, le doy la bienvenida Y espero que estén listos, como siempre les dejo la imagen en la descripción Para que me puedan seguir en el paso a paso Y vamos a ver cómo se hace esto, muy bien Bueno, acá estamos con esta imagen Y lo que voy a hacer es hacer una selección de esta persona ¿Con qué herramienta? Bueno, podrían usar la que se les ocurra Realmente es indistinto, yo voy a optar por esta opción Les voy a mostrar primero Agarraría la que es selección rápida Pruebo con seleccionar sujeto Espero que Photoshop haga una selección simple de esto Y veo qué tal resulta En este caso es un poco complejo, lo sé, sé lo que va a pasar Porque la campera, la chaqueta del chico es muy igual En cuanto al color del fondo Así que se complica, no pasa nada Bien, lo que podría hacer es Con la herramienta de máscara rápida Y con un pincel Tratar de determinar la selección Pintando, simplemente pintando la zona que a nosotros Nos interesa eliminar En este caso recordá que lo que vamos a hacer es Eliminar ¡Opa, opa, opa! Ahí está Eliminar la imagen Para solamente quedarnos con el fondo Porque puede que te interese el fondo para algún otro proyecto Y quieras eliminar la imagen que está por delante En este caso Esta imagen no nos interesa mucho Así que vamos a tratar de seleccionar lo más que podamos Vamos a verificar cómo está el pincel Bueno, más, un poco A ver, en dureza, un poco menos de dureza Ahí está, ahora sí Tratamos de abarcar lo más que podamos En este caso no importa si tenés un poco de desfasaje En la persona De hecho hasta mejor te diría Así que yo voy a hacer una selección un poco A grosso modo Sobrepasando un poco lo que son Los bordes del muchacho en este caso Listo Yo con eso A ver, vamos a ver Confirmamos por acá abajo Vamos a pintar un poquito por acá Y ya está, listo Lo que vamos a hacer ahora es Salir del modo máscara rápida Letra Q O con este botoncito Y lo que vamos a hacer es Vamos a verificar Está todo perfecto Listo Ah, mirá Justo Quedaron los dedos Fíjate que Hacer una selección de Estilos así O sea, se complica un poco Porque el contraste Es el desafío Bien Ya considero que está bien Y lo que voy a hacer ahora es Con la imagen Así seleccionada Voy a ir a edición Rellenar O en la taja de mayúscula F5 Y le voy a pedir ahora que Rellenar con qué Según el contenido Con esta opción Ahí está Adaptación de color Sí también Todo como está Esperamos unos segundos Y el proceso automático Que va a hacer Photoshop Es tratar de integrar Combinar Restar Poner Sacar Copiar Pegar Bueno Todo lo que termine con Ar Este Clonar Ojo con esa No la tenían La imagen El fondo De la imagen Va a ser Como un cálculo Matemático Va a decir A ver Lo dejo Lo saco Cuanto me conviene Y ahí nos va a dar el resultado Para quedarnos solamente Esa escalinata Y poder Utilizar Eso Que sería el caso Recordá que Este ejemplo Que estamos haciendo ahora Con estas herramientas Vas a poder aplicarlo En otros proyectos Pero todo va a depender En cuanto al resultado Del tipo de imagen Que tengas Es decir La calidad El tipo de contraste El tipo de color Los elementos Va Va A variar Bastante en ese sentido Bien Bueno El resultado Es aceptable Se notan ciertos manchones Ahí se nota La marca De la persona Como quedó Vamos a eliminar Esa selección Con selección De seleccionar Y lo único que nos tocaría hacer Sería Arreglar esos pedacitos Como para que no Se viera Mal Lo que podría hacer Sería entonces Crear una capa nueva Ahí está Capa nueva Y con mi tampón de clonar O tecla S Acá está Lo quiero mostrar Tampón de clonar Voy a agrandar el pincel Yo uso el atajo de teclado Que les vengo diciendo siempre Que es con la tecla Alt En el teclado Y el clic derecho Del mouse Arrastraza a la izquierda O derecha Arriba y abajo Y puedes cambiar El tamaño Y la dureza Lo que voy a hacer Es clic En alguna zona De De El fondo Que en realidad Yo estoy en una capa nueva En esta capa nueva Es en la que voy a pintar Pero tengo la opción seteada De que me Tome de referencia Todas las capas Ojo con eso Bien Así que Tomo una puntada acá Y voy a intentar Componer Esta zona de ahí Bueno ahí se me fue Mucho por el tema Ya del borde Voy a achicar el pincel La dureza está bien No está mal A ver ahí Lo único que me importa a mí Es tratar de Recuperar un poco La zona Bien Me acerco un poco más Y acá El resto del trabajo Es simplemente Buscar estos detalles Pequeños Para tratar de eliminarlos O sea se nota Apenitas La forma De la silueta Del chico En este caso Y simplemente con esto Vamos eliminando De a poquito Estamos reutilizando Algunas zonas Así que No es más Complejo Que Buscar Que punto Queremos que Reemplazar Está reemplazando Y ya está Tan simple como Hacer eso en todos lados Algunas zonas Por ejemplo Esta de acá abajo Yo la replicaría Por acá arriba Acá Y de esa forma Trataría de variar Un poco el patrón Es decir La repetición De los elementos Bien Por acá Tal vez Hay un poco De claridad Mayor Acá Se nota bastante El contraste Podemos combinarlo Con alguno De por acá Total Es bastante Parecido En este caso Ahí está Si Fíjate como Más o menos Va quedando Copio de acá Vamos a copiar Uno de más acá Acá Esta de acá abajo Me gusta más Ahí Y listo Con esto Empezaría A A simular Voy a bajar La dureza también En el caso De que algo En particular No me sirva No me gusta No hay problema Porque como estoy En una Capa nueva Capa aparte Lo único que hago Es en esta capa Borrar O usar máscara Como prefieran Para poder eliminar Las zonas Que no quiero Ahí está No olvide tener El ojito puesto En la capa Lo que voy a hacer Es continuar Este trabajo Para darle La finalización Total Espérenme un segundo Corto el video Y les muestro Como queda O mejor saben que Yo lo sigo haciendo Les voy a dejar en la descripción El índice O sea Todos los Los capítulos De este video Para que puedan saltarse Esta parte Si no quieren ver Como yo voy retocando Y modificando Así no se pierde nada Vamos A por ello Mientras tanto El que se quede viendo Esta parte del video Voy conversando Con ustedes En este caso Las decisiones Las vamos tomando nosotros Porque al no existir En cierta forma Píxeles En estos lugares Porque imagínate Que ahí había una persona Entonces estamos inventando Este nuevo lugar ¿No? En esta zona de acá Si Se veía anteriormente Así que no hay problema Pero Antes no había Antes no estaba Esto que estamos haciendo ahora Así que Es totalmente Decisión nuestra Que queremos Mostrar o no Para que se vea Una opción Que yo tengo tildada Es La de acá arriba Alineado Que lo que dice es Básicamente Que estoy pintando A partir del punto De referencia Y si me desplazo También se desplaza Ese punto de referencia Si eso está destildado Cada vez que pintas Estás repintando El mismo Punto de referencia Constantemente Eso es un punto no menor Porque puede que te sea De utilidad Dependiendo del proyecto Siempre dependiendo Del proyecto En este caso Los bordes difusos Me van a ser de utilidad En esta parte de acá Como para que se integre Más la imagen Acá me gusta Que tenga ese pedacito Roto ahí Aunque Bien Me gusta Ahí Solamente quiero Recuperar esto A ver No lo voy a dejar así Solamente Tomo apenas Un poquito de acá Ahí está Listo Listo Y este pedacito de acá Lo mismo Vamos a buscar Alguna zona de acá Se nota Se nota El recorte Que se le hizo antes Igualmente pensá Que si esto lo vas a usar No sé Digamos que para Poner otra persona Acá O usarlo como De fondo De alguna cosa Estos detalles Recordá que siempre Vos vas a saber Que ahí antes Existió O hubo Algún elemento Entonces puede que te vuelvas loco Diciendo Ay pero que de una marquita Porque me doy cuenta Que ahí estaba El objeto anterior La realidad es que La persona nueva Que vea esto Hace la prueba Mostrárselo Y decirle ¿Notas algo distinto? Algo raro? La persona ni cuenta Se va a dar Y vos vas a ver En qué parte O en qué píxeles Está complicada Esta situación Así que Bueno Vamos terminando por acá Mira Esta es una de acá Si a mi no me gusta Como queda Queda media extraña Ahora si Fíjate Ahí está Esta parte la recupero Bastante Listo Ves esta zona Acá está Como muchos manchones Así que Vamos a ver Que esta parte de acá Puedo retomarla Mira Retomo esta parte de acá Total es parecida Ahí está Y pinto para acá abajo Y a partir de ese punto De referencia Voy y vengo Esto que estoy viendo Que estamos viendo ahora Es la herramienta En realidad O sea Como base Esto siempre funciona así La base La base está Muchachos Como base Siempre vas a usar Una herramienta Por ejemplo En mi caso Lo que usé Fue una selección Y después Empecé a Como ahora A usar el tampón De clonar Pero si te estás dando cuenta La mayor parte Del trabajo La está haciendo El tampón de clonar En este caso En este caso No significa que siempre Tal vez En otros casos Y dependiendo de la imagen Puede que Simplemente Con el relleno del fondo Ya está Mira Estas zonas de acá Yo las elimino Porque no quiero que esté El patrón tan obvio Si no te das cuenta Enseguida Que es un copiar Y pegar Bien Ahí está Ahí mucho mejor Esta zona de acá Hay que corregirla totalmente Así que Para eso Podemos tomar Pedazos de acá Pedazos de acá Más Más al centro Más arriba Pincel más chico Ahí está Mucho mejor Ahí va Me interesa tapar Esta parte de acá Podría hacer Varias capas Podría hacer Varias capas Y En alguna De las capas Borrar O usar máscara ¿Sí? Porque tal vez Pueden haber zonas Que me interesan dejar Recuperar O fusionar Inclusive Esta zona de acá La voy a Reutilizar Ahí está Ahí va Excelente Acá hay unas zonas Que no me interesan No me gustan Como esta Y como esta de acá Pero voy a Copiarla de acá arriba A ver No Es como demasiado Demasiado obvio ¿Verdad? Ahí un poco mejor Bueno Listo Yo creo que El resto va a estar Quedando Te decía recién Que mucho De lo que estamos viendo Ahora Es de la herramienta A ver Cómo es esto Bien Mucho De lo que estamos viendo Ahora Es de la herramienta De tampón de clonar Entonces A ver Este puntito de acá Entonces Las herramientas Que nos van a servir Para modificar esto Puede ser La de Tampón de clonar Porque En la herramienta Tampón de clonar Hay muchas Y la realidad Es que hay muchas cosas Que pueden Cernos útiles O sea Podemos clonar Dependiendo Dependiendo El ángulo Podemos clonar Dependiendo El lado O sea Dar vuelta Inclusive Podríamos Guardar Los Los trazos O lugares Que son de nuestro interés Para reutilizar Reutilizarlos Constantemente Así que Es un dato No menor Bien Bueno Acá Para mí Yo considero Ya estar Casi terminando Ahí Podría ser Creo que ahí puede quedar Y Yo considero Que listo ¿Ves? Si te muestro así la imagen Ni cuenta Te das Alguna zonita Podría Variarlo un poquito Como ahí Ahí podría ser Pero ni cuenta Te das Que ahí había otra cosa Así que Como te decía Mira con F A ver si me la juego No No recuerdo El atajo del teclado No importa Vamos a Ventana Vamos a ir a Origen de clonación Acá está Y con esto Que te decía recién Podemos guardar O sea Origen de clonación 1, 2, 3, 4 Y así Dependiendo El punto Origen Que estuvimos clonando La inclinación O rotación Y algunas otras opciones Que están muy buenas A la hora de estar Clonando en este sentido Bien El resto son detalles Pero La imagen Ya estaría lista Y tanto Con esta imagen Como con otras Dependiendo Como te dije antes La complejidad Va a ser como te quede Esto En definitivas cuentas Bien amigos Bueno Los invito a ver Ahora los próximos videos En los cuales Esta imagen Esta imagen Y esta imagen También eliminamos A las personas Del fondo Con otras herramientas Nada que ver Así que Estén Estén por ahí Estén por ahí Para ver estos videos Porque es un montón De herramientas Para su caja De herramientas Su mochila De herramientas Para que aprendan Cosas totalmente nuevas Y que puedan Quitar el fondo O quitar a la persona De ese fondo Para así reutilizar Sus imágenes Así que Vamos Los invito A suscribirse Como siempre A continuar viendo Los siguientes videos A esperar más Que hay un montón De cosas En el canal Por mostrarles Y no se pierdan Todo lo que se viene Suscríbanse Denle a la campanita No hace falta Que se lo diga Ustedes lo saben Vos lo sabés Dale Tenés que estar acá Tenés que ser parte De estos locos Fotoshoperos galácticos Vas a aprender un montón Sé parte de esta locura Sabés que lo quieres Tú lo sabes Nos vemos en la próxima Chao Chao